Mi nombre es Octavio González Aguilar, me pueden escribir si después llegaran a tener alguna duda, comentario o aclaración a ogonzález arroba felizmenteverde.com y bueno pues el día de hoy vamos a tener la temática de transformación digital. ¿Por qué elegí esta temática cuando me invitaron? Bueno pues porque a pesar de que no me veo tan viejo, ya he pasado algunos añitos en el área de tecnología y casi 5 o 6 años, cada 5 o 6 años surge una palabrita nueva, que ahí está en las conferencias, en los libros, en los cursos y de repente todo el mundo quiere empezar a venderla o a usarla, aunque realmente todavía no se conozca muy bien cuál es la diferencia de ese concepto respecto a otros. Ya en su momento me pasó con grandes datos o big data, en donde de repente algún gerente se iba a algún curso, escuchaba la palabrita y luego llegaba a querer cambiar toda la infraestructura. Entonces pues transformación digital es algo que en muchos lados se está hablando como un cambio de cultura, un cambio de procesos, tecnología al del día, la gente de sistemas y de tecnología siempre tenemos que trabajar con cultura, con procesos, con personas y con tecnología, ¿no? Entonces cuál es realmente ese diferenciador. Entonces bueno pues básicamente vamos a iniciar con el temario, voy a dar una breve presentación de mí, el objetivo de la sesión, el contenido, el resumen, algunas referencias que yo creo que también es de lo más valioso que podrán llevarse, cuáles libros ya he identificado que aportan un valor realmente en este tipo de temáticas y por lo tanto bueno pues si se quieren ir por ese lado, pues ya saben que de entrada van a recibir un buen aprendizaje en cuestión del tiempo que dediquen a la lectura, ¿no? Y finalmente pues nos tendremos una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces bueno, presentación, básicamente yo me enfoco en términos de investigación a una metodología que se llama ciencia de diseño en la cual se realizan procesos o se buscan principios de diseño para algún tipo de proceso o de artefacto tecnológico, ¿no? En el área de la industria pues me enfoqué en inteligencia de negocios y minería de datos, en corporativos de Monterrey, ahí estuve trabajando mucho y ahora ya de manera personal estoy trabajando pues en el área de transformación digital. Tengo una empresa en donde estamos haciendo transformación digital pero en términos del área legal, ¿no? Aquí en México. Entonces a partir de ahí, bueno, pues es donde surge todo este expertise y donde también surgen todas las dudas, ¿no? De que empecé a escuchar cómo en otros países estaba transformando el área legal y fue que empecé a decir, oye, ¿cuáles son las diferencias, no? De este concepto a lo que en otras ocasiones hacíamos los de sistemas. Entonces bueno, el objetivo de esta sesión es identificar la relevancia de la transformación digital y también identificar los elementos más importantes a considerar en un proceso de transformación digital, ¿no? Primero, hablemos de la visión empresarial. Si la mayoría de las personas que nos está escuchando en estos momentos es del área de tecnología, sabrán que estos diagramas que voy a poner ahorita, este y la siguiente diapositiva, pues son como la Biblia, ¿no? Te las dan en educación básica de sistemas, ¿no? Por lo menos en la parte administrativa, en donde te dicen que hay tres tipos de sistemas de información pensados en cuanto a toma de decisiones, ¿no? Están los sistemas operativos que se enfocan a decisiones estructuradas, es decir, todo lo que sabes que ocurre en el día a día y, bueno, pues por lo tanto lo puedes programar porque ya sabes que si vendes helados, pues va a llegar alguien a comprarte un helado, ¿no? Y te puede comprar paquetes de un helado con un conito o con dos nieves, etcétera. Entonces, son cosas que tú ya sabes que van a pasar, las puedes automatizar perfectamente. Después están los sistemas de apoyo a la gerencia, las cuales son cosas que sabemos que son procesos que se ejecutan cada mes, cada semana, pero que dependiendo de cierto nivel de contexto, pues se pueden hacer o no ciertas cosas. Entonces, ese es otro tipo de sistemas. Y finalmente tenemos los de las decisiones que no son estructuradas. Entonces, estas decisiones son, por ejemplo, cuando hay que comprar una acción de nuestro competidor, hacer un joint venture o hacer cualquier otro tipo de decisión de las que se toman una cada dos años o cada cinco años, ¿no? Entonces, bueno, así es como nos enseñan que los sistemas de información se deben de pensar, ¿no? En términos administrativos. Ya en términos de nombres de sistemas, tenemos este otro, en donde nos dicen que, bueno, básicamente tenemos que pensar la organización como entradas, procesos y salidas, en donde las entradas son administradas por un sistema de administración de la cadena de suministros, o en inglés, SCM. Las salidas se ve como lo que le ofreces al cliente y entonces se conocen como los CRMs o los sistemas de administración con relación con el cliente. Y todo lo que organiza a la organización por dentro, pues es administrado con un ERP, ¿no? Entonces, últimamente, ya cuando sale el área de administración de conocimiento, pues entonces está este círculo de arriba abajo, en donde son los sistemas de administración de conocimiento que básicamente es conectar lo importante con lo importante dentro de la organización. Y esto, pues es lo que nos enseñan que es una organización tradicional en la teoría de sistemas de información administrativos, ¿no? Los Management Information Systems. Sin embargo, ahora que viene la cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, esto empieza a ser un poquito más complejo porque ya no tenemos que pensar únicamente en términos de la organización como tal, sino que nuestros sistemas, los mismos que acabamos de ver ahorita, ya vamos a tener que pensarlos también hacia arriba en términos de proveedores que nos van a ofrecer servicios en la nube, ¿no? ¿Qué significa la nube? Pues en un servidor que no conocemos, que no sabemos dónde está, que ni siquiera sabemos cómo se administra, simplemente sabemos de él que nos va a dar un servicio, el tiempo en que nosotros estemos pagando ese servicio y de acuerdo a ciertos términos de un contrato, ¿no? Y en la parte de abajo estaríamos hablando ya de todo aquello que tiene una interfaz directa con el consumidor final. Entonces, podemos estar hablando de la logística, de la entrega de productos, por ejemplo, ahora con el buen fin, saber exactamente en dónde va tu paquetito, si te va a llegar hoy, mañana, a qué horas es cuando te va a llegar, si te va a llegar de los 5 productos que compraste, primero un paquete de 3 y después de 2 o te van a llegar todos juntos. Por ejemplo, las repartidores de bimbo o de cualquier otro tipo de servicio en las tienditas o los oxos pueden indicar exactamente lo que están vendiendo en el momento y los inventarios pues se calculan en tiempo real, ¿no? Y con eso, ¿qué es lo que ganamos? Bueno, pues lo que ganamos es de que los procesos de cálculo de oferta y demanda se pueden hacer también de manera automática y en tiempo real. Entonces, así es como se debe de empezar a pensar ahora pues lo que es nuestra organización. Ya ahora es un poquito más compleja. Si lo vemos de manera horizontal, ya la parte del SCM o de los proveedores o la parte de los clientes, pues ya se vuelve también un poco más compleja porque ya no estamos hablando de una página web en donde vamos a estar recibiendo en un formulario los correos del cliente, sino de que ya vamos a tener una red social específica para tratar al cliente. El mismo cliente lo podemos estar teniendo en Facebook, en Instagram, en Twitch, en nuestra aplicación móvil, en nuestra página web, tal vez incluso en algunas otras plataformas que sean menos comunes pero que sean específicas de nuestra industria. Y en cada una de ellas tenemos que tratar al cliente, al mismo cliente, de una manera distinta. Porque cuando está utilizando una distinta plataforma, la está utilizando porque tiene un interés distinto, un ánimo o un estado de ánimo distinto en ese momento. Entonces, por ello es por lo que se vuelve más compleja la interacción y obviamente los datos que hay que recabar y que hay que procesar en ese momento. Lo mismo pasa con nuestros proveedores. A lo mejor nosotros estamos haciendo un servicio que integra distintos proveedores y todos ellos deben de estar coordinados. Entonces, como podrán ver, la imagen cambia bastante de solamente pensar en cuatro sistemas de información a estar pensando en puntos o nodos de información los cuales tenemos que integrar. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque todos esos puntos o nodos es lo que posteriormente vamos a llegar a conocer como objetos o cosas y por eso se le llama internet de las cosas a esta revolución que viene. Entonces, bueno, primero hablemos de las revoluciones industriales para tener un poco más de claridad de por qué se le llama una cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial fue la de la automatización, la cual se llevó a cabo con la máquina de vapor. En este caso, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, el gran cambio que hubo fue que ya las personas o más bien los fabricantes ya no dependían de la fuerza laboral del ser humano o de algún animal, ¿no? Al cual tenían que alimentar y si estaba enfermo, pues no trabajaba, etcétera. Ahora, con la máquina de vapor, pues la capacidad de producción aumentaba en términos de fuerza, ¿no? En la segunda revolución industrial, pues se enfocó al incremento masivo de la productividad gracias a la electricidad. ¿Este cambio qué es lo que propició? En términos de negocio, lo que hizo es de que ya los días ahora no eran solamente de 6 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Ese ya no era una jornada laboral. Ahora ya podíamos tener jornadas de 24 horas. ¿Por qué? Porque ya las industrias podían trabajar también en la noche, gracias a esta electricidad, ¿no? Y también el hecho del aumento en la producción que daban los aparatos eléctricos. Y bueno, llegamos a una tercera revolución industrial en la cual todavía estamos. Hay muchas organizaciones que todavía no llegan a esta digitalización que se da a través de las tecnologías de la información. La gran mayoría de las organizaciones tiene herramientas tecnológicas, tiene dispositivos de tecnología de información, pero eso, como voy a argumentar en las siguientes diapositivas, no signifique que esté digitalizada, ¿no? Primero definamos qué es digitalización. La digitalización es el proceso de cambiar algo de su forma análoga a la forma digital. Entonces, esto aunque parece simple y lo que podríamos decir todos de manera bastante simple es, oye, pues yo ya no manejo papel en mi empresa, ¿no? Ya todo está escaneado, ya incluso soy tan innovador que ya los contratos vienen con firma electrónica. Sí, pero recordemos que la parte más análoga de una empresa, pues es el ser humano. Entonces, mientras que los procesos los sigan llevando los humanos, sigues teniendo una parte análoga en tu organización, en tu empresa. Entonces, cuando hablamos de digitalización, justamente estaríamos hablando de este proceso en el cual todo lo que entra, se procesa y sale de tu organización, está automatizado a través de máquinas o a través de los instrumentos, pues, electrónicos, ¿no? Las tecnologías de información. Este proceso es inevitable, irreversible y tremendamente rápido y ubico. Para una prueba de ello, pues, lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Ciertamente, al inicio de este año había mucha gente que decía que la educación a distancia, pues, no era igual, que no servía o que no querían tomarla. Y, bueno, pues, la pandemia no les preguntó si querían o no. La pandemia vino y les dijo, la vas a tomar. Y algunos siguen pensando o queriendo la educación tradicional o cara a cara, pero ya hay otras personas que ya probaron a la fuerza, si ustedes quieren, pero ya probaron lo que es la educación a distancia, este tipo de pláticas, por ejemplo, y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues, no está tan mal, ¿no? Al final del día se cumple el objetivo, este, estamos desde nuestra casa, es más seguro, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que este proceso, pues, se viene adaptando, ¿no? Y entonces ya hay personas que antes no querían, pero ahora ya han adoptado la nueva forma de trabajar y, por lo tanto, ya este proceso es, ahora sí que, irreversible. Vamos a seguir teniendo este tipo de prácticas porque siempre y sencillamente las empresas ya desarrollaron los procesos que antes no querían desarrollar, pero ahora ya los tienen. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los detonantes de la digitalización? Algunos son los avances digitales cuando hay una nueva tecnología y, bueno, esa nueva tecnología prueba que definitivamente te da una ventaja competitiva y, entonces, bueno, aceptas que tu proceso se digitalice para poder tener las ventajas de esa tecnología. Cambios en los comportamientos de las empresas o de los seres humanos. En este caso, la pandemia es un ejemplo de ese cambio de comportamiento. Ya no podemos salir, entonces, al no salir, ¿cómo podemos digitalizar los procesos para que podamos tener ventajas de ese cambio de comportamiento, no? Actitudes y expectativas. En unos momentos más voy a hablar de lo que son las expectativas líquidas y cómo las expectativas que tú tienes de una industria las vas a pasar hacia otra industria y eso forza a que la industria que no había hecho esos cambios ahora tenga que hacerlos porque ya sus consumidores están acostumbrados a vivir de otra manera, ¿no? Barreras de entrada comparativamente bajas. Es decir, si ahora ya puedo utilizar tecnología digital, ya puedo digitalizar todo el proceso sin necesidad de que estén los seres humanos involucrados en ese proceso y no me cuesta tanto realizarlo, pues es una buena manera de reducir costos en el capital humano o de los humanos que yo ya tengo en la empresa, ponerlos a hacer otra cosa. Algo que sí genere valor y no tanto que estén trabajando con Excel, por ejemplo, ¿no? O organizando archivos documentales nada más. Y bueno, pues también tenemos la disponibilidad de grandes cantidades de capital de riesgo, ¿no? Hay empresas que tienen dinero que a eso se dedican, a ir buscando la nueva innovación tecnológica y no tienen problema en meterle mucho dinero a ese proyecto, sabiendo de que es muy riesgoso, de que a lo mejor lo pierden, pero si de los 100 a los que le meten dinero uno pega, con eso recuperan los otros 99, ¿no? Entonces, ese capital, bueno, pues está justamente metiendo dinero, metiendo dinero para ver cuál proceso de digitalización pudiera ser factible o novedoso. ¿Cuáles son los objetivos de la digitalización? Bueno, pues justamente cambiar procesos y formas de trabajo, cambiar productos y servicios, hacer productos digitales o servicios digitales y cambiar los modelos de negocio. Recordemos que un modelo de negocio es la forma en la que haces que otra persona te dé su dinero sintiéndose feliz por haberte dado su dinero, ¿no? Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es cómo hacemos a través de la tecnología de información que la gente me dé su dinero sintiéndose feliz de habermelo dado, ¿no? Entonces, para eso es para lo que estamos trabajando. ¿Qué tecnologías son las que hacen este cambio? Una es la analítica y todo lo que tenga que ver con el análisis de los datos. Las tecnologías móviles. ¿Por qué las tecnologías móviles? Porque prácticamente son los que se vuelven los sensores, ¿no? Los sensores del consumidor final, del usuario final, que no necesariamente son los mismos. Los sensores de movilidad, de saber exactamente dónde está nuestro producto, nuestro transporte, los sensores de movimiento, de calor, etcétera. También la tecnología de la nube, la cual nos permite acceder a servicios y a infraestructura de una manera mucho más rápida y más fácil, sin necesidad de hacer las inversiones en eso, ¿no? Si nosotros tenemos la idea de un proceso o un servicio, en lugar de tener que hacerlo nosotros, podemos directamente rentar un servicio en la nube, ver si funciona o no funciona unos meses y si funciona, muy probablemente entonces ya valga la pena que nosotros hagamos ese desarrollo para no depender de un externo, pero la inversión inicial de la prueba de concepto ya no tuvimos que afrontarla nosotros solos, ¿no? Y las redes sociales que son aquellas que generan una conversación, que generan estados de ánimo y que para bien o para mal permiten influir a las personas o controlar a las personas, ¿no? Entonces, estas son las tecnologías que en los últimos años han promovido este proceso de digitalización. Ahora, ¿cuál es el corazón de la digitalización o cuál es esa diferencia a otros procesos o a otros conceptos? Bueno, pues no se trata de implementar esas tecnologías que acabamos de mencionar para incrementar la eficiencia o reducir costos, que es mucho lo que antes se utilizaba en el área de sistemas de información. Recordemos que cuando las tecnologías surgieron, cuando los sistemas de información surgieron, para todos aquellos que son menores a 30 años, pues normalmente se implementaban en las áreas de contabilidad, porque eran máquinas de contabilidad, hacían cálculos más rápido, ¿no? Y le daban reportes a la gente de negocios. Entonces, como la gente de negocios normalmente se enfoca a eficiencia y reducir costos, pues muchos de los sistemas de los sistemas de información se utilizaban para ello. ¿Por qué? Porque aunque fuera para otra área, vamos a suponer ventas, al final del día, quien la aprobaba, quien aprobaba el pago para comprar esa tecnología, pues era el contador o era el administrador. Entonces, ahora lo que buscamos con la digitalización es generar nuevos modelos de negocio, de lo cual ya hablé, pero también trayectos de cliente o customer journeys. Entonces, bueno, pues hablemos ahora de qué es una trayectoria de cliente, porque eso es lo que se supone que vamos a utilizar o vamos a hacer cuando queramos hacer un proceso de digitalización. Para ello voy a usar un ejemplo del sector salud, porque es uno de los de los journeys que he visto más completos o mejor diseñados. Y tenemos este, que es el health journey, y muestra las estaciones que un paciente debe pasar idealmente para recobrar su salud. Específicamente muestra cómo los consumidores tienen que lidiar con dificultades en el sistema de salud, así como sus necesidades insatisfechas. Entonces, básicamente, ¿esto qué es? Muestra las etapas que vive una persona desde que está sano hasta que está enfermo y nuevamente vuelve a estar sano, ¿no? O se muere. Por eso es por lo que dice el resultado. Entonces, bueno, empezamos con la primera etapa, que sería la prevención, ¿no? ¿Qué puedo cambiar yo en los procesos de salud, tanto de un hospital público como de un hospital privado, como de la Secretaría de Salud a nivel nacional, para que la gente tenga una mejor educación o un mejor comportamiento en términos de prevención? No, pues, ¿sabes qué? Lo que podemos hacer a lo mejor es una aplicación que cuando la persona, notemos por el GPS del celular, que va pasando por una taquería de carnitas, le empiece a sonar y le diga peligro, peligro, no te pares aquí. Entonces, cuando pase por una restaurante de ensaladas, ahí le decimos, come aquí, ¿no? Eso podría ser una forma de fomentar la prevención en el término de consumo de alimentos. De la misma manera podría pasar cuando sean en colonias donde haya algún tipo de zancudo, algún tipo de zancudo que transmita el zika, el dengue o demás. Si yo voy caminando con mi carro, con las ventanas abajo, de repente me empiece a sonar el móvil o el mismo automóvil que empiece a mandar mensajes diciéndome, oye, sube los cristales del celular, porque si un mosquito te pica por esta área, hay grandes posibilidades de que te infectes, ¿no? Entonces, esos son algunos procesos que se pueden generar para la prevención. Y podemos hacer algún tipo de información, de algún proceso de digitalización similar en las otras etapas. Para esto es para lo que se hacen estas trayectorias del cliente, ¿no? O del usuario final. Para que podamos definir las etapas que viven y en cada una de esas etapas ver cuáles son los procesos que existen y cómo podemos digitalizarlos de una manera que le cambiemos la experiencia de usuario a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, para eso es para lo que hay que hacer este tipo de trayectos. Y también tenemos que tener en cuenta en ese proceso de digitalización el concepto de expectativas líquidas. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando el usuario final hace comparaciones entre industrias, se pregunta ¿por qué en la industria X sí pueden y en esta no? Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué en la industria alimenticia hay un elemento, en este caso Uber Eats, que me puede traer a mi casa el alimento, ¿no? Y porque en el área de la salud yo tengo que ir al hospital o a una farmacia para que me hagan válida la receta, ¿no? Y a veces si no tengo la receta firmada por un doctor, ni siquiera me la dan. Entonces, estas preguntas se pueden empezar a hacer o las empieza a hacer el usuario final. Por supuesto, hay países, caso México, en el que, pues, simple y sencillamente una industria se puede rehusar a adaptar los beneficios de otras industrias a la suya. Pero, por ejemplo, tenemos en Estonia, en donde no es así. En Estonia, por ejemplo, si yo sigo con una misma enfermedad que tuve hace dos meses, le puedo mandar un mensaje de texto o un WhatsApp a mi médico y le digo, oye, ¿sabes qué? Sigo con los mismos síntomas, me vas a seguir dando la misma medicina. Y así me dice el médico que sí, me da una receta digital aprobada y me da su código. Y yo con eso se lo puedo reenviar a la farmacia que yo guste y mande. Y entonces la farmacia me manda el medicamento a mi casa. Y en el caso de que yo tenga, pues, seguro de Estonia, el gobierno es quien le paga a la farmacia, ¿no? La farmacia le pasa el costo al gobierno y el gobierno le hace la transferencia a esa farmacia, ¿no? Entonces todo está digitalizado sin necesidad de que yo tenga que salir de mi casa, ¿no? Así como si yo pidiera una pizza o si yo pidiera cualquier otro tipo de servicio. Puede haber médicos que así como hay gente ahorita de Uber Eats caminando por las calles o del Uber esperando a ver quién los llama, también puede haber médicos en las calles en donde tú digas, oye, ¿sabes qué? Me duele la garganta, pero ahorita yo estoy en la oficina. Y saliendo de la oficina tengo otro compromiso. No puedo irme al médico o no tengo ganas de ir a un hospital donde me puedo infectar de otras cosas, ¿no? Entonces yo pongo un post y digo, oye, ¿sabes qué? Quiero un médico que pueda venir a atenderme aquí a mi oficina. Entonces alguien que está por la zona dice, yo voy y viene, me atiende y ya está obviamente precobrada la consulta, ¿no? Como lo haríamos con los servicios que acabo de mencionar. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a buscar como asesores tecnológicos. ¿Cuáles son las expectativas que se han roto o que se han establecido en ciertas industrias? ¿En cuáles industrias no se hacen o no se cumplen esas expectativas? Porque ahí tenemos una oportunidad, ¿no? Que esa oportunidad se llama hueco de expectativas. Cuando en una industria se niega a dar la atención esperada, se genera un hueco de expectativas que espera ser llenado. Ejemplos son Airbnb, Uber, Bonapetour, Doc Bacay y TaskRabbit. Airbnb, pues todos sabemos, es la plataforma que nos permite quedarnos en la casa de un extraño porque los hoteles o son muy caros o están en zonas apartadas. Realmente no me permiten tener una experiencia de la ciudad. De repente dices, fui a Francia, pero pues no saliste del hotel o no saliste de la zona del hotel, ¿no? Entonces mejor voy a Francia y me quedo con un francés o con una francesa. Y entonces que me diga, pues, a dónde debo de visitar, dónde está más barato y me diga todas las prácticas de un francés realmente. Y entonces ahora sí yo decir que fui a Francia, ¿no? Uber, pues ya hablamos de ellos. Bonapetour, por ejemplo, Si yo quiero, en mi caso, hacer una receta elegante, pero nada más vivimos yo y mi esposa en la casa, pues existe el problema de que pues voy a gastar demasiado dinero en esa cena elegante para dos personas. Y lo que yo haga de elegante, pues se va a perder porque la voy a meter al refri y mañana va a estar recalentado, ¿no? Sin embargo, yo puedo postear que el día de hoy voy a hacer pato a la naranja estilo hongkones, ¿no? Y hay gente alrededor mío, en mi ciudad, que dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero probar esa receta, pero no quiero gastar tanto como gastaría en un restaurante, ¿no? Entonces yo te digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cuántos platos te sobran en la mesa? No, pues a mí me sobran dos platos porque estamos yo, mi esposa, y alcanza para otras dos personas. Ah, bueno, pues yo voy con mi novia, con mi novio, con mi pareja, ¿no? Y entonces ahí ya hay otro servicio. Hay un hueco de expectativas que se llenó con esta plataforma. Dog Bakay igual es, hay muchos hoteles para mascotas ahorita, pero luego ves que las mascotas, pues las tienen arrumbadas, ¿no? Porque es un negocio al final del día. Entre más mascotas tengan, pues más ingreso tienen. Entonces con Dog Bakay lo que haces es decir, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar a mis perros dos semanas porque me voy a ir a Italia. Entonces alguien dice, oye, ¿sabes qué? A mí me gustan los animales, pero yo no puedo tener animales porque mi estilo de vida a veces no me lo deja y demás, pero dos semanas sí lo puedo tener. Entonces déjamelo a mí, yo lo cuido, yo lo saco al parque, me divierto con tu animalito, lo vas a poder estar viendo en fotos, etcétera. Y ya cuando regreses, pues te lo llevas. ¿Por qué? Porque al final del día, pues yo no tengo espacio para tener un animal. Ahora sí que de por vida. Entonces ese es un hueco que había y que se pudo llenar, ¿no? Y con TaskRabbit igual, a veces tú le llamas a un plomero o a un mecánico para que te ayude con algo en la casa y no quieren venir porque es una chambita tan pequeña que no les es rentable, ¿no? O les da flojera. Pero hay otras personas que no tienen trabajo o le saben más o menos al tema, pero no se pueden ganar la vida de esa manera porque les faltan todavía muchas competencias. Pero entonces pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo sí te puedo arreglar el baño o yo sí te puedo arreglar la fuga o yo sí te puedo arreglar ese tema eléctrico que traes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se hace el match. Y bueno, plataformas de esta hay muchas y es lo que deberíamos de empezar a enfocarnos a la hora de hacer un análisis de transformación digital, ¿no? ¿Qué huecos de expectativas hay entre industrias? Porque ahí es donde tenemos la oportunidad, pues, de entrar. Y para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una personalización masificada. ¿Esta personalización masificada de qué trata? Primero, lo que haces es dividir a los consumidores en planes estandarizados. Por ejemplo, en minería de datos, si nosotros hiciéramos clusterización, a lo mejor nos quedan 8, 9 o 20 clústeres separados, dependiendo de qué tan grande sea nuestra base de datos, ¿no? Pero bueno, todos ellos, a lo mejor nosotros tenemos capital para hacer nada más 4 productos distintos, ¿no? 4 campañas de mercadotecnia distintas, ¿no? Entonces, bueno, generamos estos 4 grandes bloques, los personalizamos, esos 4 grandes bloques. Ahora sí que hacemos nuestro diseño de productos y demás. Y después, todo lo que está abajo de esos 4 bloques, podemos personalizar servicios dentro del mismo bloque, ¿no? Pero ya sin haber hecho la inversión de estos 4 grandes, que son los que vamos a comercializar, promover, etcétera, ¿no? Y entonces, hacemos planes personalizados, pero ya en un sector particular, ¿no? Entonces, de esa manera, el usuario final siente que está teniendo una personalización, aunque ya estuvo segmentado desde un inicio, ¿no? Entonces, con ello podemos reducir los costos, pero aumentar la satisfacción de la persona que está recibiendo, pues, el producto o el servicio. Ejemplos de esto, ejemplos en México de esto, porque a veces somos tan malinchistas que pensamos que todo tiene que venir del extranjero. Aquí tenemos en el área de la salud, a Blooders, que ellos, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, en otros países, si tú quieres que, si tú ocupas más bien de un donador de sangre, tú puedes pagar por él. Levantas la mano y dices, oye, pues, yo ocupo tanta cantidad de sangre. Quien viene a donar y puedes llegar a pagarles. En México eso no es posible. Y hasta donde sé, en otros países de Latinoamérica tampoco es posible en términos legales, ¿no? Que haya gente que lo haga, bueno, eso es otra cosa. Pero en términos legales, estrictamente legales, no debería de ser. Y tiene una razón. La razón es de que la persona que recibe dinero puede agarrarlo como forma de vida. Y en términos de salud, tú no deberías de donar sangre más de tres veces al año. Entonces, si lo agarras de forma de vida, pues, el donador, uno pone en riesgo su vida, pero aparte, también da sangre de mala calidad a quien recibe la sangre. Entonces, por eso es por lo que legalmente no se permite. Entonces, Blooders encuentra este problema y encuentra una forma de solucionarlo a través de esta aplicación en la que integra elementos sociales para que haya más donadores. ¿Qué es lo que hace? Número uno, genera campañas. En estas campañas tú puedes contar tu historia. Oye, ¿sabes qué? Soy madre soltera de tres personas. Necesito donaciones de sangre porque si no, pues, me voy a morir. Mis hijos se van a quedar desamparados, bla, bla, bla. Y entonces pones las historias a competir. Y entonces una persona puede decir, ah, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a esa persona. Entonces ya hay una conexión. Aunque no conozcas a fulanita de tal, sí conoce su historia y entonces dices, voy y le dono. Ese es un elemento social que utiliza, pero el otro elemento social que también añade es el de los cumpleaños. Aquí en México normalmente, pues, si tienes un cumpleaños, normalmente la gente a tu alrededor te regala cosas. Chiquitas, grandes, pero normalmente tratan de regalarte algo. Entonces lo que haces con esta aplicación es decir, oye, ¿sabes qué? En mi cumpleaños, en lugar de que me des algo, que tu regalo sea ir a donar sangre conmigo. Entonces vamos todos en mi cumpleaños, a través de esta aplicación se hacen las citas en un banco de sangre y todos nos tomamos las fotos donando sangre, lo compartimos en redes sociales para que la gente nos dé like, nos diga que qué buenas personas somos, que nos vamos a ir al cielo. Y eso crea una satisfacción inmediata, no solo en la persona cumpleañera, sino en todos los que formaron parte de este proyecto. Entonces con estos elementos sociales se pueden llenar ese hueco de expectativas en problemas que antes no se resolvían de manera análoga. Entonces los elementos digitales nos permiten resolver este tipo de problemas. Enfocándonos a la experiencia del usuario. Ahora, en el área legal tenemos Signot. Aquí, ¿qué es lo que pasaba? Ahora, normalmente los procesos notariales, la gente no sabe cómo van y terminan llamándole a cada rato al notario, ¿no? Y el notario, bueno, pues tiene que tener literalmente a una persona que se dedique todo el tiempo a estar contestando al teléfono, explicándole a los clientes de qué tratan sus procesos. ¿Por qué? Porque los procesos legales tampoco son muy sencillos. Entonces lo que hace esta aplicación es generar un mapa del proceso de en qué parte va el proceso notarial, pero desde la perspectiva de cada uno de los usuarios. Es decir, si se mete el notario, ve cómo va el proceso notarial de acuerdo a sus intereses. Si se mete el cliente, ve cómo va el proceso notarial de acuerdo a sus intereses. Entonces empieza a partir el mismo proceso y a darle seguimiento, pero de acuerdo a la visión de la persona interesada, ¿no? Entonces con eso los notarios dan un servicio extra a, pues, todos los involucrados, mantienen el orden y evitan toda esta pérdida de tiempo en dar explicaciones del proceso legal, ¿no? Y, pues, aquí es donde tenemos búhos verdes, que es ahí donde yo estoy, donde lo he fundado. Y lo que hacemos básicamente aquí es que cualquier persona que no tenga un conocimiento legal pueda descargar productos legales que los van a llevar día a día a formar una cultura de legalidad empresarial generando competencias jurídicas para perfiles, pues, no jurídicos, ¿no? Entonces diseñamos distintos personajes y esos personajes te van a ir llevando en tu experiencia jurídica. Ya sea que seas un estudiante y ocupes, pues, un plan de vida y carrera, pues, Uday, que es el búhito ahí con el chupón, pues, te va a ir llevando paso a paso a cómo formar tu carrera jurídica. En el caso de que tú seas un empresario y quieras formar una empresa, pues, ahí tenemos el búhito morado, que es el que lleva todos los procesos de socios y te va a ir diciendo paso a paso cuáles elementos son los que tienes que descargar y llenando y con base en eso, pues, te va a ir formando tus competencias jurídicas para formar una empresa entre amigos, entre socios y demás. Y, bueno, para no detenerme, cada uno de esos búhos tiene una identidad y se asemeja a la problemática de alguien en particular que no sabe nada de derecho. ¿Y para qué se usa esto? ¿O en qué hueco de expectativas es donde nos estamos desarrollando? Pues, cuando tú tienes un problema legal, la gente normalmente accedía a la justicia a partir del dinero que tienes. Si tienes mucho dinero, puedes acceder a los mejores abogados. ¿Pero qué pasa con el resto de la gente que no tiene el dinero para acceder a un buen abogado? Pues, ocupaba, o más bien nosotros nos enfocamos al concepto del cual había hablado anteriormente, que es el de masificación personalizada. Nosotros diseñamos estos productos que son a cierto nivel estandarizados, pero que yéndonos más abajo se personalizan a cada industria, ¿no? O a cada emprendedor. Entonces, de esta manera llenamos ese hueco de expectativas de que las personas que no tienen un alto capital para invertir en procesos legales, pues, puedan hacerlo a partir de nuestra plataforma. Entonces, estos son tres ejemplos mexicanos que puedo mostrar de digitalización de procesos, ¿no? Y de hueco de expectativas de una industria a otra. Entonces, bueno, con esto estamos terminando lo que es la parte de la tercera revolución industrial, ¿ok? Entonces, aquí, por eso es por lo que mencionaba, que todavía no hay muchas empresas que hayan terminado el 3.0. Todavía falta que digitalicen muchos de sus procesos. Pero, ¿qué es lo que ya se empieza a dar conceptualmente en las conferencias, en los artículos de investigación, de qué estamos hablando cuando hablamos de industria 4.0? Pues, en la industria 4.0, los objetos físicos interactúan sin la participación humana. Las máquinas, las cadenas de ensamblaje y las fábricas en general están unidas a través de una red. Esto tiene el propósito de que las máquinas puedan cambiar la producción. Entonces, en términos prácticos, ¿de qué se trata o de qué estamos hablando? Si recuerdan, cuando inicié la conversación decía que teníamos que cambiar nuestra forma de ver la organización de cuatro sistemas o cuatro grandes tipos de sistemas a una visión horizontal y vertical que ya integraba elementos de otras industrias o de otras empresas y compañías en términos de objetos. Entonces, el caso más práctico de Internet de las Cosas o el que normalmente se explica es que está el refrigerador que está evaluando qué tanta mayonesa tienes, qué tanta leche tienes, qué tanto yogur te queda y en el momento en el que bajan esas cantidades de producto, entonces le empiezan a mandar un mensaje a Walmart o a Soriana o a Chedrawe. Y entonces reciben ellos la información que no tuvo absolutamente nada que ver con el humano. La mandó literalmente el refrigerador o el mismo elemento, la caja del yogur, el frasco de mayonesa, etcétera, mandaron sus niveles de consumo y entonces de repente tú vas a estar muy a gusto en la calle cuando te llega tu celular, ofertas, ¿no? Oye, hay ahorita un dos por uno, llévate un frasco de yogur y llévate un frasco de mayonesa al 50%, ¿no? Y tú dices, oye, qué casualidad que justamente es lo que me hace falta en el refri. Pero bueno, ahorita todavía como que no estoy muy seguro, ¿no? Y después, al día siguiente o a los dos días, de repente ya te puede llegar un mensaje, si habías dejado tu tarjeta puesta ahí en Walmart o en Chedrawe o donde sea, que te diga, nosotros notamos que ya te quedaste sin yogur y nosotros notamos que te estás quedando sin mayonesa, pero no te preocupes, tú eres una persona muy ocupada, no te tienes que estar preocupando por ir al supermercado, nosotros ya te hicimos el cargo a tu tarjeta y ya hay alguien que ahorita va a llevarte las cosas. Como sabemos que tú normalmente estás en tu casa de 7 a 8 de la noche, por GPS lo sabemos, a esa hora va a llegar alguien a tocarte y te va a dejar los productos que ya están pagados, no te preocupes. Y entonces tú puedes decir, oye, qué buen servicio, o puedes decir, yo ya no iba a comprar eso, ¿no? Pero bueno, pues ya te hicieron la venta. Entonces, vamos a tener a estos objetos creando la oferta y la demanda y organizando el proceso industrial de cuándo producir algo, ¿no? Entonces, va a haber mucho menos desperdicios y todo va a ser en tiempo real. Por supuesto, la cantidad de información y de datos que se van a estar manejando, pues, va a ser muy, muy amplia. Y lo ideal en ese sentido o a donde se trata de caminar es que esos objetos, pues, no tengan ningún tipo de interacción humana, ¿no? Al centro de este concepto de la industria 4.0, pues, se encuentra el concepto de la fábrica inteligente. En donde, bueno, ahí nada más puse el diagrama, pero realmente no nada más estamos hablando de logística o de edificios o productos, ¿no? Realmente es cualquier cosa que se pueda comercializar va a estar conectándose a esa fábrica inteligente, ¿no? Y en ella, personas, máquinas y recursos se comunican con otros de manera natural como en una red social. Entonces, básicamente va a haber una red social ideal o virtual en donde hay personas que son las personas que trabajan en esa comunidad, las máquinas que son las máquinas que fabrican los productos y los recursos que serían estos objetos que serían los que estarían chismeándonos los niveles de consumo del resto de las personas y se estarían enviando mensajes, ¿no? Enviando y recibiendo mensajes para estar, pues, actualizados y a partir de ahí, pues, tener una fábrica que fabrique única y exclusivamente lo que se ocupa, ¿no? Como yo mencionaba al inicio de la plática, hay muchos términos que se hablan en una conferencia, en un libro, en una página web, en una publicidad de Facebook y que con eso ya la gente entonces empieza a decir, hay que hacer esto, aunque realmente no encuentre la diferenciación, ¿no? A lo que hacíamos anteriormente en el área tecnológica. Entonces, estos principios de diseño son los que hacen la diferencia en cuestión de transformación digital, digitalización y todo lo que hacíamos normalmente en, pues, los sistemas informáticos tradicionales, ¿no? El primer principio es la interoperabilidad. Debe considerar tecnologías existentes, estándares existentes y nuevos que hay que generar, requerimientos éticos y sociales. Aquí es muy importante la parte de la ética y la parte social. Muchas veces la tecnología existe, pero luego un abogado dice, no, caso muy puntual y particular, los elementos biométricos, ¿no? Hay alguien que puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues, con la huella digital podemos firmar un pagaré. Está la firma electrónica que ya existe. Podemos mandar un contrato virtual, alguien lo firma de manera electrónica y ya está la firma. Pero los abogados muy probablemente vayan a decir, no, yo lo quiero en papelito. Entonces, mándale el contrato físico, que lo firme en físico, que me ponga una copia de su credencial de lector en físico y que me lo revuelva, ¿no? Entonces, pues, sí, tenemos toda la tecnología, pero al final del día, como para ganar o perder un juicio, se van a utilizar evidencias no tecnológicas, pues, entonces el abogado pide evidencia analógica, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que tener en cuenta esos requerimientos éticos y sociales, ¿no? La virtualización es el segundo principio, el cual es un proceso en el que una copia del mundo real es creado y digitalmente almacenado en los dispositivos que integran parte del sistema. ¿Esto qué significa? El frasco de mayonesa no es que vaya a enviar toda nuestra información a la fábrica. ¿Por qué? Porque, imagínense la capacidad que tendría que tener esa fábrica de recibir datos de todo mundo y almacenarlos, ¿no? Y después analizarlos. Entonces, realmente el frasco de mayonesa va a guardar todo el comportamiento que se tenga con él y el consumo cuando se usa, quien lo usa, porque a lo mejor viven cuatro personas en el departamento, pero realmente es una persona quien usa ese frasco de mayonesa. Entonces, toda esa información la va a guardar en el frasco y cuando se le pida, ¿quién lo va a pedir? Pues la fábrica, cuando le pida cierta información a petición de la fábrica, es que va a enviar la información, ¿no? Entonces, por eso es por lo que se crea este mundo virtual dentro del frasco de mayonesa. El frasco de mayonesa va a recrear el mundo que vivimos en el departamento y lo va a tener ahí guardado para cuando alguien le pregunte. Descentralización es el tercer principio en donde los datos locales serán procesados y almacenados localmente, es decir, el objeto, es decir, el frasco de mayonesa. Los procesos distribuidos ocurren si más poder de procesamiento es requerido. Si el objeto necesita procesar cierta información, ahí es cuando se va a conectar o comunicar con los otros objetos y ahí, dependiendo de quién tenga mayor o menor capacidad de almacenamiento o procesamiento, es como se va a dar la descentralización. La capacidad de tiempo real se requiere que para responder instantáneamente a situaciones emergentes y a la tarea inmediata, pues todo esto tenga que darse con velocidad de tiempo real. Por eso es tan importante el 5G, porque el 5G es lo que va a habilitar que el Internet de las cosas pueda darse y por eso es por lo que Estados Unidos estaba bloqueando a los países que querían implementar el 5G de China, porque imagínense toda esta información, el país que inventó las tecnologías de información se iba a quedar fuera y le iba a poner toda la información bandeja de plata a su competidor, que es China. Entonces, por eso es por lo que ocupamos esa red, porque es la que tiene la capacidad de darnos una comunicación de todos estos objetos en tiempo real. Debe estar orientada a servicios, se deben de dar servicios funcionales en donde sea y para un rango amplio de usuarios, se trata de convertir procesos del mundo real en servicios, que es lo que hablábamos de digitalización, cosas que normalmente hacíamos cara a cara que toda la vida lo habíamos hecho de manera cotidiana, ahora hay que ver cómo lo podemos digitalizar y ese proceso de digitalización es más bien crear un servicio a partir de algo que lo hacíamos de manera cotidiana, ¿no? Y cómo lo convertimos en un servicio, pues a partir de la identificación del hueco de expectativas que exista en esa industria. Modularidad, la modalidad permite que los servicios sean extendidos sin necesidad de construir todo desde cero. Es decir, para los programadores, bueno, pues básicamente que tengamos APIs, ¿no? Y a partir de esas APIs podamos empezar a programar estos nuevos objetos. Entonces, yo quiero programar mi frasco de mayonesas, voy a poner una, mi pyme que genere estos frascos de mayonesas. Bueno, ¿qué API es la que voy a adoptar? ¿Qué API es la que voy a utilizar para que este frasco de mayonesa pueda comunicarse con Soriana, con Chedrago y con Walmart y con HGV tal vez, ¿no? O si lo voy a hacer más restrictivo, a lo mejor Soriana me dice, para que vendas conmigo, nada más tienes que utilizar esta API, ¿no? Entonces, bueno, ya dependerá de la decisión de negocios cuál módulo es el que vamos a utilizar. Y finalmente, pues el área de seguridad, seguir lineamientos legales de la mayoría de los países enfocados a la seguridad y privacidad. Entre mayores sean los estándares de la mayoría de los países, pues ese frasquito de mayonesa va a poder transmitir información a más países y recolectar información de más países, lo cual aumenta la cantidad de valor, pues en los datos que me permita ese módulo que yo programé para mi frasco de mayonesa, ¿no? Entonces, en términos simples y sencillos, si a ustedes les dicen, oye, yo quiero que tú inicies o que vayas a tomar el liderazgo de este proyecto de digitalización, ¿por dónde empiezas? Pues lo primero, aquí voy a tomar el ejemplo del área de la salud porque es donde normalmente lo trabajo, tomas la evaluación de sistemas de información, ¿no? Entonces, ese es el 1.0. Tenemos un SCM, tenemos un CRM, tenemos un ERP y tenemos un sistema de administración de conocimientos, sí o no, si no, pues empezamos por ahí, ¿no? Vamos a llegar al 1.0. Ahora, ya que lo tenemos, pues entonces tenemos que pasar a la parte electrónica de esa área, ¿no? ¿Cuál es esa segunda parte? Pues la parte de generar procesos electrónicos hacia nuestros usuarios, por ejemplo, el portal, ¿no? El portal con el cual podemos empezar a tener esa interacción electrónica con todos nuestros usuarios. En el caso de la salud, pues los pacientes y los familiares de los pacientes, ¿no? Esa sería nuestro 2.0, que es donde creamos una comunidad, una serie de elementos que nos permitan compartir contenido, generar contenido y entablar una conversación de ambas vías, ¿no? Después de ahí partimos a un 3.0. ¿Cuál es el 3.0? Pues la parte móvil, ¿no? Pasamos de que sea nada más esa comunidad y esa interacción a una experiencia centralizada y para tener esa experiencia centralizada enfocada al usuario, pues ¿qué es lo que ocupamos? Información personalizada y ¿qué es más personal que nuestro celular, que nuestro dispositivo móvil? Pues prácticamente nada. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que tener esas estrategias móviles, ¿no? El celular, los wearables, todos estos elementos que pueden portar las personas, incluso todos los servicios que se puedan generar para el automóvil, ¿no? El automóvil inteligente que nos va a permitir tener comunicación en todo momento, comunicación móvil con nuestro consumidor final o usuario final. Y una vez que lleguemos a esa 3.0, a esa etapa de digitalización, a esa etapa en donde ya hay un diseño centrado en el usuario, podemos pensar en pasar al 4.0, que es generar objetos que se comuniquen entre ellos para evaluar el comportamiento de nuestros usuarios o consumidores finales, ¿no? Entonces, ya estaríamos pasando del análisis y conocimiento centrado en el comportamiento del usuario a través de estos celulares, donde hay interacción por parte del usuario, a tener los objetos que nos van a chismear todo su comportamiento sin que él tenga que tener una interacción directa, ¿no? Que esté dándole click a algo, sino que esos mismos objetos van a estar evaluando cómo vive, cómo se comporta, qué compra, qué dice, qué no dice, y van a estar guardando esa información y enviándola a petición de nuestra fábrica centralizada. De otra manera, primero, entablamos bien los procesos de generación de contenido, después creamos comunidad, posteriormente de esa comunidad desarrollamos un enfoque centrado en el consumidor y posteriormente de ese enfoque centrado en el consumidor desarrollamos una estrategia basada en conectores. Esa sería la evolución que tendríamos que hacer para llevar a nuestra organización de un 1.0 a un 4.0. En resumen, el día de hoy pudimos identificar la relevancia de la transformación digital y también pudimos identificar los elementos más importantes a considerar en un proceso de transformación digital. ¿Cuáles referencias tomé para esta presentación y las cuales, si les interesa el tema, les recomiendo que puedan analizar? Está este libro de Concept Industry 4.0 Según recuerdo, casi todos los libros son de Springer, entonces Springer se está enfocando mucho en este tema. El tradicional de Laundon en Laundon que es el que nos da la teoría general de sistemas de información. Shaping de Digital Enterprise y bueno, pues están estos otros libros, ¿no? Que ya son un poco más extensos, pero son bastante buenos y les recomiendo que si pueden, los adquieran y le den una leída, ¿no? Creo que les va a servir bastante. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.